Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Haz algo por mí, así como yo hago esto por ti. En este mismo instante, dame un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. ¿Y por qué? Porque de esa manera le comunicas al algoritmo de esta red social que distribuya este contenido entre más personas. Muchísimas gracias por tu apoyo. Damos inicio a esta sesión para Aries, semana 6. De 2022. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Aries. Habrá crecimiento, de eso no hay duda. El problema es que quizá no manejes esto de la mejor forma, en un plano más bien emocional, porque sentirás que esto te alejaría de ciertos ideales primigenios que para ti son tan válidos como el crecimiento material. Pero esto lo único que revelará es una severa contradicción en cuanto a tus ideas, tus conceptos. Porque una cosa no quita a la otra. No son situaciones mutuamente excluyentes. Puedes moverte en ambos escenarios a la vez, pero por supuesto que sí. Es más, se retroalimentarán y harán que todo sea más fuerte, más consistente y a la larga también más exitoso. Así que solo déjate llevar. Arcanos.com La mejor lectura de tarot a nivel mundial, el mejor horóscopo de hoy, el mejor horóscopo de mañana. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de crédito o débito que están girando en la parte superior de Arcanos.com Amor, parejas, aries, novios, enamorados, esposos. Hay una sospecha, una duda que no te deja que te asalta permanentemente. Esto no quiere decir que sea verdad. Más bien parecen una serie de lucubraciones producto de la inseguridad. Claro, el problema es que si esto se vuelve más grande, más inmanejable, a la larga también será más doloroso. Y solamente por eso configura un absoluto despropósito porque no tiene por qué afectar el devenir de esta relación. Tienen todo para ser felices. Tienen más de lo que tú crees para ser felices. Pero si nos detenemos en este tipo de cosas y son las que nos controlan, las que nos rigen, bueno, es poco probable que se pueda obtener algo positivo de situaciones tales. Aunque te parezca por ahora un acto imposible, yo te sugiero que hagas un acto de fe. Que confíes ciegamente. No hay razón para dudar. Hay razones, sí, más bien, para creer, para afianzar el vínculo, para sentir de verdad que son el uno para el otro. Trabajo para Aries, aquellos que ya elaboran en alguna organización. Una serie de cosas están ocurriendo en tu centro de trabajo. Tus superiores parece que tienen una serie de planes. Cambiar objetivos primordiales, básicos de la organización. Vamos a llevar todo por nuevos rumbos, por nuevos derroteros. Esto no es algo que debería hacerte temer o preocuparte por el futuro. Por el contrario. Dado que recién en esta nueva situación podrás sentir que encajas a la perfección con esta organización que te ha acogido. Todo para ti será positivo si te sumas a este nuevo esfuerzo. Habrá otros que seguramente te dirán lo contrario. Te harán dudar. Te harán incluso sentirte inseguro de ti mismo. No les escuches. No les hagas caso. Son solamente pequeñeces de gente pequeña. Amor solteros Aries, no aquellos que están solos, que no tienen pareja. Hay cosas que nunca deben hacerse en cuanto al amor. Hay actitudes que nunca deben formar parte de nuestro inventario. En este caso es presionar porque uno se siente muy seguro de lo que la otra parte supuestamente siente. Uno se siente muy seguro del impacto que ha causado. Graso error. Tiene que haber aquí una mezcla, eso sí, de seguridad, obvio. Pero también de humildad, empatía, de realmente sentir como siente la otra persona. Porque solamente cuando hay esa unicidad, cuando hay esa correspondencia emocional, eso que fluye del uno al otro, solamente bajo un escenario así el amor puede surgir. Pero claro, si estás parapetado detrás de supuestos logros y una supuesta superioridad, créeme que la otra parte te hará caer muy rápidamente de ese pedestal. No cometas ese error. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de Arcanos.com.